África Zavala está muy emocionada, pues ya espera ansiosa el estreno de la serie Atrapada, misma que se transmitirá por la señal de imagen televisión. Ha sido un personaje que ha sido un reto para mí empezar a hacer series, estar con actores que hacen cine, que hacen series con estos productores y hacer un personaje tan difícil, porque Mariana va pasando por varias facetas, se va disfrazando de diferentes personajes, entonces ser Mariana Mariana y luego ser Mariana haciendo un personaje y haciendo otro personaje, ha sido padrísimo. Una historia diferente, hacer una historia diferente, donde la protagonista es una ladrona de guante blanco, acción, mucha acción en el personaje, me divertí muchísimo, es una serie que de verdad no es por nada, no es porque esté ahí, pero tiene una calidad maravillosa, una historia maravillosa, unos actores maravillosos que yo creo que a la gente le va a encantar, porque está muy bien hecha por donde voltees a verla. La actriz manifestó que nunca había hecho una serie de acción y con mucha adrenalina. No me lo imaginaba, pero era un sueño, y es un sueño hecho realidad, porque quería ser un personaje así, como de acción y que tuviera tantas facetas y disfrazarte y cambiar de tantas cosas, que ha sido un sueño hecho realidad. Para ella, una persona significativa ha sido su mamá, quien no se le ha despegado ni un momento en cada uno de sus éxitos. Mi mamá ha estado en todos los momentos y siempre está ahí, y pues es mi mejor fan y me echa todas las porras del mundo. Creo que nunca me voy a desprender de mi mamá. Somos, ha cambiado la relación, ¿no? Ahora somos las mejores amigas. Creo que ahora yo soy la mamá porque le hablo 20 veces al día para ver cómo está, qué está haciendo y estoy al pendiente de ella. Ha hecho tantas cosas mi mamá por mí que ahora me toca a mí cuidarla, y eso es lo que hago y creo que nunca me voy a separar de mi mamá. Al final, no quiso hablar de la relación que mantiene con Eduardo Yañez, pero confesó que sí tiene planes de tener hijos. No hablo nunca de mi relación, no hablo nunca de mi relación, o sea, ando o no ando, con mucho respeto, pero yo siempre trato de que se hable más bien de mi trabajo, no de con quién ando o no ando, si hace o no hace. Entonces, prefiero mucho, poquito o lo que sea, prefiero hablar de mi carrera. Sí, claro, me encantaría tener una niña y llevarme como yo me llevo con mi mamá, me encantaría. Soy Omar Argueta, disfruta la vida cuando sale el sol.